RICITOS DE ORO En medio de un frondoso bosque vivía en una cabaña de madera una entrañable familia de osos. Amaneció un magnífico día de primavera y papá oso y mamá osa, tras cocinar una riquísima sopa, salieron a dar un largo paseo con su hijo el osito para disfrutar aquel maravilloso día antes de la hora de comer. Mientras caminaban felices por el bosque, una pequeña y preciosa niña se acercó a la cabaña de los osos. La niña era conocida como Ricitos de Oro por sus grandes tirabuzones rubios que siempre llevaba adornados con un gran lazo. Ricitos de Oro, al ver aquella encantadora cabaña y atraída por el riquísimo olor de la comida, entró en la casa de los ositos y se acercó a la mesa del comedor donde había dispuestos tres platos de sopa. Cogió un cucharón y comenzó a probar la sopa que había en el plato más grande, pero estaba ardiendo y humeando y la dejó en su sitio. Cogió entonces otro cucharón y probó la del plato mediano, pero aún le pareció que estaba demasiado caliente y entonces se dirigió al plato más pequeño de los tres. Lo encontró a la temperatura ideal y se tomó hasta la última gota de la sabrosa sopa que había en el platito. Una vez terminado el festín, Ricitos de Oro se sintió cansada y buscó un lugar donde poder descansar. Vio junto a la chimenea tres sillas de madera a las que se acercó. Se sentó en la silla más grande de las tres, pero le resultó muy rígida y áspera. Se bajó de un salto con la intención de probar suerte con la silla mediana, pero una vez más esta silla tampoco le pareció apropiada para su tamaño y decidió sentarse en la más pequeñita de las tres. Se sentó y con voz satisfecha dijo en voz alta. —Por fin estoy cómoda. Esta es la silla perfecta para mí. Aquí podré descansar un buen rato. Pero la realidad no fue así. El pequeño osito no era tan grande como ella, por lo que la silla poco a poco fue cediendo y la niña se desplomó contra el suelo. Tras reponerse del susto de semejante batacazo, Ricitos de Oro decidió buscar algún otro lugar donde poder recostarse, ya que continuaba estando muy cansada de sus andanzas por el bosque. Levantó la mirada del suelo donde se encontraba tendida y vio frente a ella un dormitorio con tres camas. Cruzó la puerta de la habitación y optó de nuevo por acomodarse en la cama más grande de las tres. Esta cama era enorme y áspera y la almohada era excesivamente elevada para su cabecita. Después de dar muchas vueltas para uno y otro lado buscando posición, se deslizó de la cama y se sumergió entre las sábanas de la cama mediana. Ricitos de Oro seguía sin estar cómoda y recordando sus anteriores experiencias pensó para sí. Quizá la pequeña sea la más confortable de todas. Espero que no se rompa como la silla. Y se tendió sobre la cama. Le resultó tan mullida y acogedora que se quedó dormida en un instante. Entre tanto, los tres ositos regresaron a su casa. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando se dirigieron a la mesa a comer y vieron que los cucharones estaban dentro de los platos? El papá oso, desconcertado, dijo, —¡Alguien ha probado mi sopa! Mamá osa, señalando su plato, dijo, —¡Alguien también ha probado mi sopa! Y el pequeño osito sobrecogido exclamó, —¡Alguien ha probado mi sopa y se la ha tomado toda! Pero aquí no acababan las sorpresas. Les quedaba aún mucho por descubrir. Papá oso, viendo que su silla no estaba en el mismo lugar que de costumbre, dijo, —¡Alguien se ha sentado en mi silla! Mamá osa pronto también se dio cuenta de que se habían sentado en su silla. Y el pequeño osito, que cada vez estaba más atónito, se lamentó en voz alta. —¡Alguien se ha sentado en mi silla y la ha roto! La familia entera guardó silencio durante unos momentos, intentando entender qué había sucedido en su ausencia, cuando el sonido de un bostezo proveniente del dormitorio los hizo volver en sí. Se apresuraron a ir al dormitorio y, con asombro, descubrieron que había una niña en la cama de los osito. Ricitos de oro, ya se estaba despertando de su siesta, y al abrir los ojos, se sobresaltó al ver ante ella a aquellos tres ositos que la miraban con cara de enfado. La pequeña, asustada, dio un gran salto y salió corriendo huyendo de la cabaña, dejando atrás a los tres osos, las tres camas, las tres sillas y los tres platos de sopa. Cuanto más se alejaba de la casa, más atemorizada estaba, hasta que llegó a su casa y pudo contar entre sollozos a su madre toda la historia. Su mamá la reprendió mucho por entrar en una casa ajena, pero la abrazó para consolarla. Horneó una gran tarta de chocolate, que a la mañana siguiente llevaron juntas a la familia de osos para pedirles disculpas por la travesura de la niña. Ricitos de oro, nunca más entró en una casa sin llamar antes a la puerta, y en cuanto a los tres ositos, aún ríen recordando la cara de susto de la pequeña Ricitos de oro.